Vamos a ver cómo amanecieron los palomos. Buenos días, mi gente. Bueno, rugiendo amanecen de temprano. Oiga, cómo están esos muchachones. Miren para allá. Miren para allá cómo están esos babies. Miren, señores, cómo están estos babies. Ya para el destete ya casi, miren. Miren cómo están esos babies para el destete. Miren para eso. Este es nada más y nada menos que el palomo de la línea de Bodia. Miren. Con la palomita de Oscar de la Torre. Miren para allá. Las cheques de Oscar de la Torre. Y ya están todas poniendo huevo otra vez. Y miren, ya está lista para poner huevo. Porque yo sé que está abultadita atrás, ya está lista. Y esos pichones ya están para el destete ya. Miren qué clase de cremitas. Uno azul igual que el papá, pero azul sucito. Y una chequera igual que la mamá. Miren, miren nomás. Mira para allá. La chocolate. Ya puse un huevo y se lo quité ya. Porque solo el chocolate pusieron, sacaron mucho. Este año sacaron unos cuantos pichones. Tengo dos hijos de ellos volando allá. Tengo un hijo de ellos en Waldo Race. Tengo dos volando conmigo. Y entonces este chocolate que me dieron oscurito, igual que la mamá. Chocolate, chocolate, miren. Mira qué chocolatón ese, miren. Pero más oscuro que la mamá es. Mira. Más oscuro que la mamá es el chocolate ese. Miren nomás. Qué belleza, miren. Oye, pero que no se quiere. Mira qué color. Chocolate, chocolate. Ay, 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 papá. Con solo. Qué crema el chocolate ese. Mira para allá. Qué belleza ese, señores. Miren eso. Qué belleza. Chocolate ese. Y la mamá puso ese huevo y se lo quité. Y va a poner otro huevo más. Pero ya. Ya no voy a criarle más. Mira. Aquí está la hija del campeón. Con el palomo. Que Oscar de la Torre me dio. Cuando fui a su casa. Que tiene doble anillo. Se ve la cuenta. Míralo ahí, mira. Con ese pichonzón. Me dieron un pichón nada más. Y el último anillo que anillé. El último anillo que anillé fue ese. Es nomás, mi gente. La reina la quité de aquí. Porque se me estaba secando. Dándole toda la comida a los pichones. Y dije, no. No, reina. Entonces se la quité. Ahí está el arisco. Mira. El Gaby Van Denneville. Gaby Van Denneville. El arisco, mira. Por la reina. Miren los dos pichonzotes que me dio. Uy, papá. Eso es cremita. Duce guayaba lo que tengo ahí. Cremita. Duce guayaba lo que tengo ahí. Y última cría de él en el año. Y de la reina también. Que ya la separé para allá hace cuatro días. Miren para allá. Y mira las pupas esas como amanecen bien bonitas. Mira. Esto es la mañana. Aquí está el campeón de 200 millas. El sobrino. Con la campeona. La 600. Mira para allá. ¿Ya con huevo de nuevo? No, pero no va a criar. Mira. Con dos huevos echados. Pero creo que. A ver. Yo le puse plástico o no. No. No le he puesto plástico. Son dos huevos de ella. Mira. Dos campeones. Mira los pichones como están. Ya lo tiraron del nido. Y ya está ella echada con dos huevos otra vez. Mira. Hijos de dos campeones. Empeorados los dos. Azul empeorado los dos. Igualito con los padres. ¿Veo para eso? Ay. Qué cremita, muchachos. Esos van para allá. Para volar en Wilmington también con aquello. Bueno. No sé que alguien quiera algo por ahí. Mira el campeón de 100 millas con la de Salvador Isaías. Miren. Cómo está. Mira aquella cabeza de águila que está allá atrás. Cómo salió. El pinto ese. Miren cómo salió. Ella salió. Una checker. Una blue checker. O él. Ella. Ella. Esa es hembra. Y el macho. Miren cómo salió el macho. Miren qué belleza de animal ese. Miren. El pintado ese. Es un flasher, miren. Un flasher. Tiene blanco por doquier ese palomo. Miren. Miren. Qué cosa bella. ¿Eh? Cómo están esos animales. Y ella te echar de nuevo. Yo le. Le voy a poner un plástico ahí. Y le voy a quitar ese huevo. Ya no voy a sacarle más. A lo mejor le saco. Si. Si se llegan ahí de estos pichones. Porque hay alguien que me lo pidió. Y se van. Pues. Son hijos de campeón ese. De cien millas. Juven. Con ella que. Hoski. Bueno. Lo que maneja Salvador. Y se ha ido a Rubio. Es Hoski. De. De. De buena línea. Vamos a ver. Aquí lo que tengo es cremita dulce guayaba. Miren. ¿Ustedes saben quién es esta que está aquí? ¿Sabes quién es esa que está ahí? ¿Eh? Miren la crema aquí en él. La San Jonas. La mamá de. De. De campeona. La mamá de campeona. De palomas. Pero súper. Buena voladora. ¿Eh? Me dio un azul y una pedra. Una igual que ella y una igual que él. Con el mil. Con el mil. ¿Oí que? Con el mil. El que premió el Népo Pío es de 508 millas. El mil. Que ganó mil dólares. Uy. En el octavo lugar. Mira qué clase de nido. Qué clase de cosas. Ahí lo que hay es crema. Cremita dulce guayaba lo que hay ahí. Ven para allá. Aquí lo que tengo es. Lo mejor de lo mejor. Aquí está. La 21, 22. Que ya puso huevo de nuevo. Que. Con el palomo. Que no le había podido sacar cría. ¿Se acuerdan? De Sigi Brodowski. Juven. Legítimo de Sigi Brodowski. Juven. 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 ¿Ok? De la familia Juven viene eso. Que Sigi Brodowski. Todo lo que tiene es de la familia Juven. Ese sí no tiene un Juven mezclado con nada. Ese es con sanguinidad. Y con sanguinidad. Ese lo que tiene es crema. De Juven. Míralo ahí el palomo. Le logré esa cría al final. Finalmente le logré una cría. Con la 21, 22. Acá por mí. Volá por mí. Tremendo animal. Súper animal. Súper regresador. La palaca está súper. Bueno. Eso está súper probado. Súper probado por mi hermano. Aquí miren a quién tengo por acá. La de Yoandri. O sea, Yoandri de Miami. Que yo la volé y me quedó súper bien la palomita. ¿Se acuerdan de esa palomita? La palomita empedrada esta. Que yo la volé y ya tapé con dos huevos otra vez. Pero ya no. Le voy a quitar los huevos. Se saqué una cría. Con el... Con el slide. Mira. Y... Papá. Cremita, papá. Lo que salió ahí. Eso es pura crema. Lo que salió ahí, papá. Que... Pura cremita de dulce guayabe. Lo que hay ahí. Mira, se me enganchó la manilla. Está ahí. Me cago en la nada. Ah, espera. Qué manillita. Que se viene a enganchar ahí. ¿Tú crees? Mira. Cosas... De la naturaleza. Vamos a ver cómo va a ser gancho. Pinche manilla. Cómo se enganchó ahí. ¿Qué era? Aquí. Ahí es lo que hay es crema. Crema, mira. Dos palomitos cremitas lo que tengo ahí. El mil representativo de 500 millas en Taupica. Contra muchos Juan los Reis y contra... Y con... Muchísimas palomas que salieron del pueblo. Donde él representó a Chicago, donde agarró dos diplomas. Uno en representación del combate de Chicago en Taupica. Y uno en representación del club. No, no, no. Tremendo palomo. Aquí lo que tengo es crema también. Crema de dulce guayaba. Lo que hay, miren para allá. Ay, 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 ay. El hermano del mil. El que voló allá en la... En la horse, si se acuerdan. Chacho, con la palomita hija de Gaby Bandín. El vejo que voló en CBR Juan los Reis. Cogiendo quinto lugar, 200 millas. Premiando. Ay, papá. Eso es crema de dulce guayaba. Lo que salió ahí son pichones. Crema de dulce guayaba, señores. Para mostrarles por ahí cómo está la cosa. Cremita dulce guayaba. Bueno. Ya les mostré por ahí también. A unos amigos, a un amigo que me preguntó ahí en YouTube. Llámame si te interesa alguno de los pichones eso. Porque es el último lote que saqué para reforzar mi team de pichones. Para que vuelen adultos el año que viene allá también. Bueno. Entonces. Ya. Se acabó la pichonada. Ok. Yo voy a poner huevo plástico. Porque aquí lo tengo. Huevo plástico a todo el mundo ya. Llámame. Si te interesa uno de esos pichones. 7-7-3-3-7-2-8-5-8-5-1. 7-7-3-3-7-8. No. Yo me confundo. 7-7-3-3-4-9. Ok. 7-7-3-3-4-9. 5-8-5-1. 7-7-3-3-4-9-5-8-5-1. 7-7-3-3-4-9-5-8-5-1. Es mi número. Es mi número. Llámame. Si te va a llevar alguno de estos pichones. Porque ya terminé de criar este año. Ok. Saludos a todos por ahí. Y esto es para dejar de saber cómo está la reproducción acá. Ya separe muchísimas palomas. Que están allá separados mis palomas reproductores ya. Mira. Les voy a mostrar. Mis reproductores separados acá. Ya. Capa negra. Es ahí. Tengo hijos de él volando. Mira. Mi reproducción ya separándose. No sé. Machotes eso. Las hembras acá. Separadas ya. Mira la buchona esa puso un huevo ahí por gusto. Huevo de vicio. Mira. Separado. Ya. Proba la cremita mía. Es la reina aquí. Que ya la separe. Para ver si está engordando reina. Ven. A ver. Ya está. Ya está cogiendo su peso para atrás. De hecho estaba súper plástico. Se me subió en el teléfono la caminata. Ella está cogiendo su peso para atrás. Esa es mi chiquiada. La de toda la vida. La reina. Ocho años. Va a nueve. O nueve años. Ya tiene. Desde 2016. ¿Qué pasó reina? A veces se me puso flaca criando. Y no. Se la quité a los pichones. Y dije no. ¿Qué va? Esa paloma no. El año que viene ya no va a criar. El año que viene la voy a. La voy a poner este. Los huevos. Los voy a correr. Los huevos de ella. Ok. Eso es lo que salió ahí. Es crema de ella con. Con el. Mira la. Esta no crió este año. Ok. Vámonos.